I already know what my sister said. De acuerdo con Soy Carmín, el modelito de Montijo es idéntico al de la nueva colección de Belinda, por ello fueron inevitables las comparaciones. Los seguidores de la cantante dijeron que aunque la conductora de hoy estaba vestida igual, su atuendo lucía mucho más económico. Por otro lado, los seguidores de Gali salieron en su defensa destacando lo hermosa que se veía y lo sensual que lucían sus piernas con esas botas de cuero. Cabe mencionar que no es la primera vez que Galilea Montijo se muestra sensual para sus fans ya que hace unos días la emisión, hoy, realizó un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, donde Gali se disfrazó de la popis dejando a todos con la boca abierta por sus atrevidaspiernas.nl